Si tuviera que vivir mi vida solo, serían días tristes y noches infinitas. Contigo todo es claro, transparente, yo nunca pude amar así. O no conocí el amor, es como en nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte, nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo, puedes estar segura, solo te pido amor querida, nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo, la vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti. Tal vez nuestro camino no sea fácil, pero estaremos juntos. Tu luz me guiará, y donde yo esté serás mi estrella, mi calor, mi buen amor. Sé que tu luz me guiará, es como en nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte, nada hará cambiar mi amor por ti. Y tú debes saber cuánto te amo, puedes estar segura, solo te pido amor querida, nada hará cambiar mi amor por ti. Y tú debes saber cuánto te amo, la vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti. Y tú debes saber cuánto te amo, la vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti. Y tú debes saber cuánto te amo, la vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti.